¿Lo verdadero? Autoridades y grupos ciudadanos de Pedernales, provincia de Manaví, solicitan a las autoridades no parar la construcción del hospital básico, debido a que el cantón está enfrentando a la pandemia, con un hospital móvil de 30 camas. Paul Coello informa. El terreno de Pedernales. Policía Nacional y Fiscalía, quienes aducen que este ciudadano ha registrado varios movimientos bancarios desde hace varias semanas atrás. La población me pide explicación, me pide respuesta, me pide resultado. En estos momentos voy a hacer una visita al campamento donde se va construyendo el hospital para ver cuál es la discusión que tiene de continuar la obra, paralizarla y poder yo difundirlo en la ciudad. ¿Qué conoces por el momento? Simplemente de que fue detenido el contratista. Nada más. Ahorita ya voy a ver cuáles son las posiciones que tienen las personas que han quedado para paralizarse. No, yo, nosotros vamos a hacer nuestro reclamo formal que la obra, la obra tiene que, no sé de qué manera, pero la obra tiene que continuar, sí. Bueno, eso lo tendrán que arreglar las autoridades competentes. Dialogamos también con algunos habitantes de aquí del cantón de Pedernales quienes suplican a las autoridades no parar la construcción de esta obra debido a que aquí en Pedernales funciona solo un hospital móvil que no sería suficiente para enfrentar esta pandemia.